Es falso que el amor sea siempre bello Tú a mí llegaste vestida de mentiras Me atrapaste mostrándome un cielo Que con el tiempo convertiste en un infierno Enterré tu amor en el abismo más hondo de mi olvido Enterré tu amor y aunque lloré al decir adiós a un ser querido Sin rencores borré de mi cuerpo la huella de tus besos Y volví a nacer y volví a ser feliz cuando enterré tu amor Enseñan más las penas que la dicha Cuántas lágrimas salieron por mis ojos Antes que yo pudiera darme cuenta Que tú a mí ya no me convenías Enterré tu amor en el abismo más hondo de mi olvido Enterré tu amor y aunque lloré al decirle adiós a un ser querido Si rencores borré de mi cuerpo la huella de tus besos Y volví a nacer y volví a ser feliz cuando enterré tu amor Y volví a nacer y volví a nacer y volví a ser feliz cuando enterré tu amor Enterré tu amor y aunque lloré al ser feliz cuando enterré tu amor